Bueno, son las 12 del mediodía, buen provecho a todos aquellos que nos están viendo desde la hora de almuerzo, hospitales, cafeterías, por si acaso, mire, te mejores, ponte a comer lo que te... Deja de mandar a buscar el fast food y cómete la comida del hospital. Mire que así empecé yo y mira cómo me puse. Así que saludos a Maldonado que nos está viendo, a Junior Maldonado, el legislador. No, no, otro, otro, otro. Saludos, saludos, Junior. También saludos a todas las escuelas públicas. Yo hice algo, estoy haciendo algo en conjunto entre el Circo del Amiga y Telemundo y vamos a dar más detalles. Pero si a ti te interesa que yo vaya a tu escuela pública gratis, yo no voy a cobrar un centavo, ni tú me tienes que pagar, ni te va a costar un centavo a la escuela pública a la que vamos a ir. Escuela pública, grado 11, 12 o universidad. Si te interesa que vaya, voy a estar yendo a una escuela distinta o universidad una vez por semana en una campaña que vamos a estar haciendo de que tú, mira, bote inteligente. Bote inteligente. ¿Cuáles son las herramientas que debes tener a la hora de votar? ¿Cómo debes hacer para votar? ¿Dónde está la información de los proyectos de ley de tus legisladores? ¿Qué cosas buenas han hecho? ¿Cosas malas? ¿Dónde consigues la información? Yo no te voy a decir por quién ni cómo tú vas a votar. Te voy a decir dónde está la información para que tú la busques y sepas votar. Y sobre todo a la gente joven, que es la primera vez que votan. ¿Cómo? ¿Dónde están las herramientas? ¿Quién es el candidato? ¿Por cuánta gente tú votas? ¿Cuál es la diferencia entre la Asamblea Municipal y el legislador? ¿Tú sabías, por ejemplo, que cuando votas para la legislatura, votas por cinco legisladores? ¿Cinco? Cada vez que tú votas, son cinco legisladores que tú eliges para la Asamblea Legislativa en Puerto Rico. ¿Tú no lo sabías? Pues te enteraste. Detalles como ese vamos a estar dando en esta charla. Y vamos a hacerlo, pues, obviamente, en conjunto entre Circo de la Médica y Telemundo. Vamos a estar hablando más detalles prontito. Pero si te interesa que yo vaya a tu escuela o universidad, me puedes escribir en mi Facebook, JFONCEKPR, y en mi Twitter, JFONCEKPR. Bueno, tengo la encuesta. La encuesta. Puedes ir también a mi Facebook y participar. Después de un día, ¿crees tú que debes renunciar Héctor Ferrer a las posiciones dentro del Partido Popular? Escribir la encuesta y ya van más de 300 participaciones. Y la cosa está, aparentemente la gente no quiere que renuncie Héctor Ferrer. Dicho sea de paso, hoy yo he escuchado a un montón de gente decirme que no, que creen que la esposa, 20 cosas, que la esposa es PNP, que no. Mire, gente, ni usted, ni yo vivimos con ellos para saber. Ni usted, ni yo. O sea, yo no sé si Héctor Ferrer la maltrató o no. Yo no sé si ella ha sido víctima de un patrón de maltrato o no. Usted tampoco lo sabe. Por favor, mire, no juzgue sin saber. Vamos a dar el espacio. Nosotros no lo sabemos. Claro, Héctor Ferrer es mi amigo y yo honestamente le tengo aprecio. No puedo decir que no le tengo aprecio. Claro que sí. Igual que tengo amigos dentro del Partido Nuevo, como Javier Rivera Aquino, como, bueno, y otros, y otros más. Tengo otros amigos. O sea, y son mis amigos. Pero yo por eso, o sea, no voy a poner las manos en el fuego por ello. O sea, usted simplemente espere, dele break, espere la cosa y entonces nos enteraremos. Lo cierto es que ayer, ayer, la esposa de Héctor Ferrer estuvo testificando por montón de horas y le dieron una orden de protección de un año. Esa es la información. Obviamente, un juez decide si le da o no le da una orden de protección. Y el juez no tan solo le dio la orden de protección, sino que se la dio por un año. Si Héctor Ferrer se allanó y estipuló, pues qué bueno. Entonces, en ese caso, se entiende por qué. Pero un juez es el que decide. ¿Ok? Así que vamos a esperar. No empiecen a hablar mal de ella. Yo he escuchado un montón. Hoy no ha habido una sola persona que no se pare a hablar conmigo, a hablarme mal de la esposa de Héctor Ferrer. Mire, usted no la conoce. Usted no sabe quién es. Usted no sabe lo que pasó allí. ¿Que se sacó de proporción la noticia? Pues claro, eso es culpa de los medios, no de ella, ni de él tampoco. Claro que la noticia se sacó de proporción, en mi opinión. Pero bueno, dele break. Los problemas familiares. Todos tenemos problemas familiares. Y nadie sabe lo que pasa en una familia más que el que está allí. Nadie sabe lo que es la olla más que el chef Edgardo que la menea. Bueno, hoy yo tengo una información que a mí me cuesta trabajo decir. Le soy honesto, a mí no me agrada esta información. Cuando por primera vez me llegó a mi poder sobre el gobernador, yo honestamente no lo creí de inmediato. Dije, mire, no, esto tiene que ser algo inventado. Esto no puede ser verdad. Y lo dije en mi programa en WKQ. Y dije, yo no creo esto. El gobernador no sería capaz de hacer algo así. Pero me entregaron los documentos. Y al ver los documentos, uno tiene entonces que simplemente decirle, gobernador, usted tiene que explicar. El gobernador de Puerto Rico, en el mensaje de estado de situación al país, nos hizo una historia al final de que había un soldado, Edwin Hernández, un soldado puertorriqueño que estaba en coma en el hospital Walter Reed, que es el hospital donde están los veteranos. Allí, los heridos en combate, los que están más graves. Y estaba allí este joven puertorriqueño soldado en coma. Y el gobernador dijo que cuando él era comisionado residente, él fue y le hablaba al oído que resistiera, que luchara, que luchara por su vida. Y el gobernador dice que fue en múltiples ocasiones a darle apoyo a este joven. Y el joven se sanó. El joven se levantó. Y por ahí están los chistes de que el gobernador se cree como Jesús, que llamó a Lázaro y toda la cosa. Yo no hago chistes con eso. Me parecen chistes de muy mal gusto, independientemente de si los hizo el gobernador o sea quien fuera, me parecen chistes de mal gusto. Porque es una situación delicada. Pero lo que el gobernador dijo fue que él, mientras era comisionado residente, fue a visitar a este joven, Edwin Hernández, allí a Walter Reed. Le habló al oído en varias ocasiones y que el muchacho estaba en coma y no lo escuchaba, pero que el gobernador insistió en ir y seguía allí cuando era comisionado residente. Esto para el año 2005. Y que el muchacho se levantó. Y que cuando se levantó de allí, de la cama, dijo que el gobernador pidió, pidió que el gobernador, esto fue en el mensaje de estado-situación del gobernador, eso que ustedes están viendo ahí, eso que están viendo. Y el gobernador dijo, esto fue al final, mucha gente no lo vio porque fue al final. Y todo el mundo se levantó cuando el gobernador reconoció que el joven puertorriqueño soldado estaba allí. Y el gobernador dijo que el congreso, que le entregó, que él, que el gobernador le entregó, le puso la medalla de honor del Congreso, de los Estados Unidos. Esa información, según los documentos que tenemos aquí, es falsa. El muchacho sí en efecto estuvo enfermo, sí en efecto fue herido en combate, debo decir, sí estuvo en el hospital, pero el gobernador no lo visitó, según los documentos que yo acabo de subir a mi Facebook. Búsquelo en mi Facebook, J-Fonseca PR en Facebook, J-Fonseca PR en Twitter, ahí están los documentos. No me crea a mí, no me crea a mí. Créale los documentos, vaya y léalos. El gobernador dijo que este joven, él le habló mientras estaba en coma varias veces. Resulta que el joven ya no estaba en coma cuando el gobernador era el comisionado residente. Dicen los documentos, dicen los documentos. Además, el joven tampoco, escuche bien, tampoco recibió la medalla de honor del Congreso, porque lo que él recibió fue el corazón púrpura. Eso implica que fue herido en combate, pero la medalla de honor del Congreso solamente se le da a poquitísimas personas, para que tengan la idea, de los vivos de Irak y Afganistán, se le ha dado a tres personas. Y es una ley que pasa el Congreso, los 535 congresistas lo aprueban, y quien la coloca, quien la coloca, es el presidente Barack Obama, no es Luis Fortuño. ¿Cuál es la verdad? Tengo en línea telefónica al comisionado residente en Washington, debo decir, perdón, 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 al secretario de Estado, que hoy funciona como gobernador interino, pero lo estamos entrevistando como secretario de Estado, Kenneth McClintock Hernández, quien me concedió la entrevista, lamentablemente no pudo estar con nosotros, en vivo hoy, pero estamos a través de la línea telefónica. Señor secretario de Estado, buenos días, buenas tardes. McClintock, buenas tardes. Señor secretario. Bueno, aparentemente no está escuchándonos, pero está ahí, podemos tratar de hablarle. Está en línea telefónica, señor secretario de Estado, buenas tardes. ¿Hello? Sí, secretario, ¿me escucha? ¿Hello? Sí, secretario, ¿me escucha? ¿Hello? Bueno, aparentemente no nos está escuchando el secretario de Estado. Hello? Típicamente nos escuchan, así que vamos a intentar hacer la gestión para que nos pueda escuchar el secretario de Estado, pero básicamente la información, nuevamente, está completamente en los documentos de mi Facebook. Sí, lo escucho perfectamente. ¿Me escucha usted, secretario? Secretario. Bueno, evidentemente tenemos problemas... Ahora te estoy escuchando. Me escucha, ok, perfecto. Ahora te estoy escuchando, pero con un delay de varios segundos. Sí, no hay problema, secretario, le pregunto, el gobernador... Lo escucho con un delay de varios segundos. Sí, ok, trate de escucharme la historia brevemente. El gobernador ha dicho que quien saque esta información de que el soldado no estaba en coma han mentido los compañeros de Fuego Cruzado. Ya que estamos volviendo a la comunicación, lo que sí quería señalarte es lo siguiente. Aquí lo importante es que el gobernador Luis Fortunio, cuando era comisionado residente, visitaba regularmente a Emanuel Meléndez, que es el nombre correcto de él, primero cuando estaba en estado comatoso y luego cuando ya estaba en proceso de recuperación de hecho, cuando los médicos le recomendaron que se amputara una pierna, Emanuel pidió consultarlo y discutirlo con el comisionado residente antes de autorizar que se le amputara la pierna. Ese fue un incidente adicional que el gobernador Fortunio me ha contado de su relación con este soldado. Durante ese proceso, Luis le dio apoyo a Emanuel y se ha mantenido en contacto a través de los años con él. De hecho, yo he conocido a Emanuel a través de los años, le hemos hecho homenaje en el Senado de Puerto Rico cuando era presidente del Senado y aunque estos fueron hechos que ocurrieron para el 2005, 2006, hace ya unos 6 a 7 años atrás, el gobernador lo recuerda con cariño. Puede haber habido una inexactitud en cuanto a cuál fue la medalla que le impuso el gobernador y la medalla que le impuso fue el corazón púlpura, que es una medalla que el Congreso autoriza que se le otorgue a las personas que se le otorgue a las personas que... Pero, secretario, secretario, y yo entiendo perfectamente su historia, sin embargo... Y además de eso, el gobernador Fortuño ha estado apoyando el pedido de la familia de que se consiguere a Emanuel para evaluación para el Congreso Medal of Honor, que como tú has señalado, es una medalla que es impuesta por el presidente de los Estados Unidos. Pero, secretario, es muy sencillo y con esto termino, ¿verdad? Porque sé que tenemos problemas de comunicación. Secretario, ¿no le parece a usted que entonces el gobernador cuando llevó una historia y dijo que le habló en estado comatoso y el propio joven explica que él no estaba en coma cuando esto ocurrió? Él mismo dice esa información. El gobernador falló en dos puntos, en dos hechos importantes. Primero, en el hecho de que no estaba en coma, el gobernador no era comisionado residente entonces y tampoco en cuanto a la medalla. Entonces, si sabemos que falló en esos dos datos, ¿cómo podemos creerle el resto de la información? Mira, aunque te estoy escuchando con mucho, mucho atraso, la realidad del caso es que el gobernador le asegura que el soldado había estado en estado comatoso y estaba en estado comatoso las primeras veces que lo visitó. Gracias a Dios se recupera. Hay personas que creen que va a dar intervención divina y creen en el poder de la oración para ayudar a curar a los enfermos. Hay otros que entienden que estrictamente la intervención médica ofrecida a los soldados en este hospital Walter Reed que existía para ese tiempo pero que ya está cerrado. Pero irrespectivamente de eso, lo importante es que de la misma manera que hay bancos en Puerto Rico que están motivando a echar para adelante refrescos que están tirando anuncios positivos para levantar la economía, el gobernador de Puerto Rico también quería impulsar a este joven para que echara hacia adelante. Muchas gracias secretario. Bueno, en el secretario de Estado Kenneth McClinton Fernández lamentablemente no pudo estar acá en el estudio con nosotros hoy pero él trató de hacerlo me dijo que estaba precisamente por el Partido Popular para acá así que por Puerta de Tierra de camino hacia acá. Mire gente, esto es muy sencillo vaya usted y vea los documentos yo no dudo que el gobernador genuinamente haya visitado a este joven yo no dudo que el gobernador genuinamente Fortuño haya hecho la gestión de de verdad tener una buena relación con este joven pero utilizar esto en el mensaje de estado de situación del país decir que lo fue a visitar cuando estaba en coma decir que recibió una medalla que no era no le resta méritos a Edwin Meléndez no le resta ningún mérito este joven puertorriqueño merece el aplauso que se le dio dos corazones púrpuras tiene el joven o sea estamos hablando de que en efecto fue herido en combate severamente y que bueno que este joven está bien esté en vida pero gobernador cuando uno va a dar información como esta tiene que estar bien claro bien claro gobernador en la información que le da el país porque falló en dos cosas en esos detalles y también en reconocer a un policía la vida de un policía que luego resultó que la política pública que sentaron fue que los policías vuelvan a patrullar en parejas y precisamente eso fue lo que provocó el que él muriera murió precisamente porque no estaba en pareja y ahora usted el mismo día que reconoce la vida de él el mismo día gobernador vuelve la política de que nuestros policías patrullen solos piénselo gobernador la próxima vez que haga un mensaje de estado de situación y vaya a llevar historias sentimentales que sean por favor corroboradas y no medias historias vayan a mi facebook para ver el resto de la información y ustedes decidan de Fonseca Perra en facebook adelante ¡Paraón! ¡Paraón! ¡Paraón!